La administración municipal en conjunto con la gobernación ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que conduzca al paradero de Joshua Armejía, el menor de 4 años, que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 12 de mayo. 10 millones de pesos de recompensa por información certera que podamos dar nosotros con el sitio donde tienen a este niño de 4 años, que estos padres lo están necesitando y obviamente estos abuelos lo están necesitando y que debe estar aquí precisamente en el seno de su familia. Autoridades ofrecen 10 millones de recompensa por información que conduzca al paradero de Joshua Armejía, el niño desaparecido hace 10 días desde el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Cabe recordar que en las cámaras de seguridad del sector quedó registrado cuando la mamá del menor Ángela María Gil se lo lleva en una motocicleta. Se conoció que los familiares de la madre del niño no creen en la versión que ha entregado a los diferentes medios de comunicación su mamá. Por su parte, María Fernanda Llance, pariente del niño, confirmó que las autoridades están ofreciendo la recompensa sobre el paradero de Joshua Armejía. La mujer dijo que ellos están muy desesperados sin saber nada, no cuentan con ninguna pista que conduzca a la ubicación del niño. De su parte, el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, dio a conocer que se tiene activada la búsqueda de Joshua Armejía a nivel nacional. Sin embargo, aún no hay avance del caso, pero aseguró apoyar a la familia con acciones presenciales y por vía telefónica. Cabe resaltar que este caso está a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Sección de Investigación Criminal de la SIJIN y el Cuerpo Técnico de Infancia. Es el compromiso institucional de la gobernación del departamento del Cesar con la niñez del departamento, con los jóvenes. Por eso estamos aquí en la casa de Joshua Armejía Gil, rodeando a su familia, a sus abuelos, sus tíos, expresándole con la Policía Metropolitana del departamento del Cesar. Hemos ofertado hasta 10 millones de pesos de recompensa por información certera con la alcaldía de Valledupar, con el alcalde Ernesto Orozco, obviamente con el secretario de gobierno del municipio, el doctor Pérez, para que estemos nosotros articulando con esta información que le estamos pidiendo a la comunidad que nos ayude, en el municipio de La Paz, en todo el área metropolitana, en los barrios. Tenemos 10 millones de pesos de recompensa por información certera que podamos dar nosotros con el sitio donde tienen a este niño de 4 años, que estos padres lo están necesitando y obviamente estos abuelos lo están necesitando y que debe estar aquí, precisamente en el seno de su familia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.